Hola, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Hoy te voy a hablar de un tema relacionado con el último evento de Tesla, pero que trasciende mucho a Tesla. Y de hecho, a fecha de hoy, ni siquiera Tesla es la empresa más avanzada. A futuro puede serlo, y eso es lo que te voy a explicar. Pero el tema en cuestión del que te voy a hablar es el de la conducción autónoma. Si has leído artículos de prensa o has visto algún otro vídeo en YouTube, a lo mejor te han generado algo de confusión cuando empiezan a distinguir matices o cosas muy concretas de la conducción que pertenecen a distintos niveles. Entonces, te voy a explicar un poco por qué viene todo esto y ya verás cómo al final del vídeo, si te quedas conmigo, te vas a aclarar. Así que, bienvenido a este canal sobre economía, empresas y descubrimientos y hoy, descubrimientos también, una vez más. Vale, entonces, la conducción autónoma, igual que pasa con los coches eléctricos, no es un tema nuevo, de hecho es antiguo. Ni más ni menos que, en 1939, un ingeniero, cuyo nombre no recuerdo, pero como lo tengo por aquí, te lo voy a decir ahora mismo, Norman Bell Guedes, contratado, por cierto, por General Motors, hizo una demostración de un coche eléctrico en un pabellón de una feria en Nueva York que se llamaba Futurama, precisamente. Era un prototipo y no tenía más que la curiosidad de algo, más bien de entretenimiento que con funcionalidad o viabilidad futura. Y luego, la otra empresa que ha sido pionera en este tema ha sido Mercedes-Benz, que en los tiempos ya más recientes, en 1980, empezó con pruebas de conducción autónoma. En concreto, en 1980, una furgoneta alcanzó, en una serie de calles en Alemania, a las que se había cortado previamente el tráfico, la velocidad de 100 kilómetros por hora, una furgoneta propulsada con un motor eléctrico, que ya son tiempos más recientes. Y después lo siguió desarrollando más, y en 1995, 15 años después de la primera prueba, un Mercedes-Benz de clase S hizo un viaje de Múnich a Copenhague con coche eléctrico. Un montón de kilómetros, por cierto. Y llegó a alcanzar 175 kilómetros por hora. Hay que hacer el matiz de que en Alemania, en aquella época, todavía a fecha de hoy en algunos Lander, en esa época, en todo el territorio federal, no existían las autopistas límite de velocidad. Por lo tanto, no incumplieron ninguna norma. Incluso en España, en el año 2012, hubo un grupo, Autopía, que realizó unos cuantos ensayos en tramos controlados, pequeños, en algunos polígonos a las afueras de la ciudad de Madrid y de Barcelona. Y en 2015, es el último dato que te doy de cronología, un Audi SQ5 autónomo recorrió 5.400 kilómetros en nueve días. Vale. Pero el hito importante y la empresa que más avanzada está hoy en la conducción autónoma es Waymo. Y Waymo está por delante de todas las demás porque ha alcanzado el nivel 4. En pantalla puedes ver sobreimpresionado, nos lo pone amablemente Diego, los niveles y las empresas, los niveles de conducción autónoma y las empresas que lo han alcanzado y en qué ciudades lo tienen permitido, porque está permitido en pocas ciudades. Pero antes de eso, te voy a explicar lo que es la conducción autónoma. La conducción autónoma empezó teniendo tres niveles. Bueno, empezó teniendo dos, luego enseguida tres. Ahora tiene seis, pero en realidad, aquí también vas a ver en pantalla una ilustración, el nivel 0 es el de la conducción convencional, la que existe hasta ahora. Realmente se podrían haber ahorrado ese nivel. Ese es el nivel 1, que se llama 0. Por lo tanto, el nivel 6, que es la conducción autónoma total sin supervisión humana, como los robotaxis que presentó Tesla hace unas semanas, el pasado mes de octubre, sería el nivel 5. Entre medias están todos los otros niveles y lo único que van añadiendo, como ves, son algunas funcionalidades más para pasar de un nivel a otro. Como has visto en el cuadro, que te vuelvo a poner, si puedo te lo dejaré en la descripción del vídeo, si me deja YouTube hacer un copy y pega, para que veas que Tesla en realidad a fecha de hoy solo tiene el nivel 2. Por lo tanto, la realidad es que está más atrasada. Hasta ahora, luego te voy a contar la parte final. Y luego, hay muy pocas ciudades. Te diría que en Estados Unidos la principal es San Francisco, luego está Los Ángeles y luego está Phoenix. Waymo es una empresa que nace como un departamento de Alphabet. Alphabet, por si no te suena, hablaremos en un vídeo, es la casa matriz, es el holding por motivos fiscales, por motivos de negocio, por motivos financieros. Se desgajó como empresa, pero sigue siendo propiedad de Alphabet. Y Alphabet quizá no te suene, pero sí te va a sonar más Google y YouTube, de los que también hablaremos en un vídeo en el canal, incluido YouTube, diciendo tanto las cosas positivas como las negativas, como de costumbre en este canal. Entonces, Waymo empezó en 2009. En 2015 ya empezaron a hacer ensayos en real, en calles concretas, con los permisos correspondientes. Y en 2019 arrancaron su flota de coches autónomos sin conductor. A fecha de hoy, aproximadamente, las estimaciones hablan de que tienen en torno a 700 coches circulando, que no deja de ser una cifra pequeña, en esas tres ciudades. Y también van a pedir permiso para Texas el año que viene. Es quien está más avanzada, pero con pocos vehículos. ¿Y dónde está el negocio de Waymo para eso? Si es que es rentable, porque no proporciona los datos desglosados Alphabet cuando presenta sus informes de cuentas de resultados. Pues ellos hablan de que tienen 100.000 viajes por semana y que llevan en total 2 millones de viajes. Como explicó Elon Musk, que tampoco es invento de Tesla, el negocio para la empresa es que en vez de vender los coches, los alquila y tú los vas contratando, como si fueran taxis. Solo que lo que pretende ahora Tesla es escalar eso a un nivel mayor. Son vehículos, hoy por hoy, planteados con la meta exclusivamente de que sirvan para circular por ciudades, que es lo más complejo de todo por muchísimos factores fáciles de identificar. Con los niveles de conducción autónoma, como ves, el coche aparca y desaparca. Eso ya lo has visto, lo tienen todos los fabricantes en los vehículos eléctricos. Algunos están empezando ya a aparcar marcha atrás, que siempre tiene un poco más de complejidad. Pero siempre te dicen que la conducción que tiene que haber una persona supervisando, hay volante, hay pedales y lógicamente el conductor lleva las riendas del vehículo. Luego, en particular, en el evento de Tesla, ahora mismo es la empresa que tiene más vehículos eléctricos circulando por todo el mundo. Ha sobrepasado hace poco los 7 millones, puede que estén ya en torno a 7 millones y cuarto aproximadamente. Y lo que está haciendo es recopilar, mediante un sistema de inteligencia artificial muy potente y sofisticado, toda la información que todos los coches que se adhieren, que probablemente sean una mayoría, le proporcionan para recopilar miles y miles y miles de millones, de billones y de trillones de datos. En eso es en lo que ahora están más avanzados. Y luego, como tienen 6 gigafactorías, en realidad para fabricar coches solo 5, la de Nevada está solo con baterías. De momento, las otras 5 fabrican coches, pues tienen la capacidad de escalar ese tipo de modelos. Es muy pronto y es un sueño, pero también fue un sueño la posibilidad de que pudiéramos tener información y navegar por internet a través de un dispositivo móvil que nos cabe en el bolsillo. También fue un sueño que pudiéramos escribir sin necesidad de papel y pluma con tinta cuando se inventaron las máquinas de escribir, etcétera, 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 etcétera. Busca tu invento preferido y verás cómo empezó de una manera, continuó de otra y acabó instaurándose de otra diferente. Por lo tanto, las cosas que estamos hablando son cosas que variarán muchísimo. El Full Self Driving, que es la última parte de este vídeo, es específicamente el nombre que ha dado Tesla a sus niveles de conducción autónoma, que son un poquito distintos. Bueno, han hecho el clúster más grande del mundo. Un clúster no es nada más que un conjunto de ordenadores. En este caso, aplicado a inteligencia artificial, es un conjunto de tarjetas gráficas. Le han comprado ni más ni menos que 100.000 H100 a NVIDIA. Hace poquito has tenido el vídeo de NVIDIA. Ahí lo tienes publicado en el canal, por si te interesa. Y, por cierto, me acuerdo de una anécdota. Jensen Juan, en un evento hace poco tiempo, hablando de otras cosas, del desarrollo de las inteligencias artificiales, de cómo están implementando software junto con cada hardware, y le preguntaron por los clústeres, que son la única forma de escalar a tamaño industrial gigantesco, precisamente para fabricar productos tangibles. Entonces le preguntaron que cuánto tiempo se tardaba, el periodista le preguntó que cuánto tiempo se tardaba desde que se empiece a instalar hasta que está en funcionamiento operativo. Y Jensen Juan, al principio, dijo, pues varios años, podrían ser entre tres o cuatro, y ahí quedó el asunto. Y luego el periodista le preguntó, bueno, ¿y alguna excepción o caso que le ha llamado la atención? Y dijo, bueno, el que me ha llamado la atención y todavía me sigue sorprendiendo a fecha de hoy es que Tesla consiguió hacerlo en 19 días. Al periodista se le debieron quedar los ojos del tamaño de los huevos fritos, y entonces Jensen Juan sonrió un poco y le dijo, sí, ha escuchado usted bien, 19 días. Tenían un equipo preparadísimo y muy potente de personas para hacer la instalación lo más rápido posible. Y eso está específicamente destinado a recoger todos los datos de conducción. Por eso Tesla ha sustituido los sistemas anteriores en los que no quiero entrar ya de conducción que tenían y los ha sustituido todo por cámaras, un montón de cámaras. Ha quitado los láseres y ha dejado cámaras, porque las cámaras están conectadas digitalmente al software de inteligencia artificial de Tesla, que a su vez dirige el servidor central del Dojo, del megaordenador de Tesla, para recopilar esa información. En eso son pioneros porque ningún otro fabricante tiene 7 millones de coches circulando que cada día le proporcionan miles de datos cada vehículo, de todo. Te sorprenderías hasta el nivel de detalle. Ahora mismo intentan averiguar, cuando hay un charco, la profundidad del charco, porque las ruedas no patinan de la misma forma según la profundidad que tenga el charco. Y como ese multitud de detalles más, si te lees el pliego de los niveles del Full Cell Driving, es impresionante. En el evento que causó desilusión, mucha gente esperaba que anunciara el modelo 13. Ahora están en el modelo 12.2. no sé cuántos y esperaban el modelo 13. No lo han presentado todavía. Solo dijeron que empezarán en Texas y en California el año que viene. Y ya veremos a qué ritmo van. Es un sueño, pero Tesla es creíble, porque teniendo en cuenta, o a pesar de que Elon Musk casi siempre se equivocan los plazos temporales que da para conseguir sus hitos, se acaban consiguiendo. Varios años después, pero se acaban consiguiendo. Él dice que tiende a ser optimista. El resto y la prensa dicen que promete cosas que no cumple. Más que no cumplirlas, las cumple más tarde de lo que preveía. En fin, espero que esto te haya gustado. Te recuerdo que este es un canal de libertad con principios. Si te han gustado estas cosas, apúntate y sígueme y no te pierdas el próximo episodio del canal de Alfonso Fraile. Chao, que te vaya muy bien. Chao, que te vaya muy bien.